El líder comunal del barrio La Palmita estuvo aquí en el informativo Televilla realizando una importante invitación. Veamos la siguiente entrevista. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos como invitado al señor Luis Enrique Lozano, líder comunal del barrio La Palmita. Bienvenido, señor Luis Enrique, al informativo Televilla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Señor Luis Enrique, mañana se realiza la convocatoria para el Comité Prosperidad de Villa del Rosario. Explíquenos un poco de qué se trata esta convocatoria. Esta convocatoria es con la finalidad de organizar unos comités para el PRO y desarrollo del municipio de Villa del Rosario. ¿Y por qué es importante que las personas asistan o se hagan partícipes a este comité? Bueno, es importante que participe toda la gente que viene así bien quiera. Hay 14 comités, de los cuales hay el Comité de Mujer Cabeza de Hogar, Medio Ambiente y Protección Animal, Deportes, Discapacidad, la cuestión de capacitaciones. También está lo de rutas de comercio, industria y turismo. Está el Comité Pro Cementerios Municipal, porque en realidad en nuestro municipio tenemos el Cementerio Diocesano. Y nos faltan patios que era corregimiento de acá y tiene su cementerio municipal y nosotros no tenemos nada. ¿Cualquier persona puede participar en este comité? Sí, señora. Sí, ya le digo, son 14 comités. Y por eso queremos que mañana se presenten los más líderes y a su vez ellos después van cogiendo cada uno su rol. Cada comité acorde a lo que le guste. ¿Algún requisito en especial necesitan para poder participar o para poder integrar estos comités? No, tener la intención de trabajar por el bienestar del municipio. En realidad ese es el gran anhelo que tenemos, porque vemos que nuestro municipio no echa como para adelante. Sí, claro. Detrás de cámara usted me estaba comentando ahorita que probablemente viene como invitada una delegada directamente desde Bogotá en caso tal de que la persona pueda venir hasta Villa de Rosario. ¿De quién es que estamos hablando? De la señora María Olga Sánchez Gutiérrez. ¿Ella viene a capacitarlo? No, ella ya vino, ya vino en una primera instancia y llevó ciertos documentos de personas discapacitadas, esa es otra. Mañana pueden las personas que tengan discapacidad se acercan a ella, llevan la fotoscopia de las células, llevan el certificado de discapacidad y ella con mucho gusto les colabora allá en Bogotá para que los tengan en cuenta en la renta ciudadana. Bueno, entonces es bastante, primero que todo valiosa esta invitación porque de verdad que va a ser de mucho beneficio para todas las personas que deseen participar de estos comités. ¿No? El lugar y la fecha, la hora exacta. Mañana, martes 29 de agosto a las 6 pm en el Salón Comunal del Barrio La Palmita, ya se le entregó la carta al señor Miguel Óscar García, que es el presidente y a su vez nos la recibió la señora Rosemary Amado Godoy, que es la secretaria de la Junta. Incluso aquí tengo el recibido. Muy bien. Entonces, bueno, es la cordial invitación para que mañana todas las personas que deseen, si acerquen hasta el Salón Comunal del Barrio La Palmita y puedan hacer participación en estos comités de prosperidad de Villa de Rosario. Sí, señora. Hay comité hasta, queremos conformar el Comité de Protección Animal. ¿Por qué? Porque es que por ley, por ley, los municipios deben tener el COSO Municipal, que eso está dentro del Código de Policía. Hace 22 años fue creada esa ley. Y para las personas que no saben qué es el COSO Municipal, explíqueles. Pues el COSO Municipal es el lugar donde van los animales deambulantes que están en las calles sin dueños, ¿sí? Y que allí se les brinde la protección, ¿sí? Algo así como un refugio. Eso, es un refugio. Qué bueno. Sí, esa es en realidad la función de eso. Y el municipio tiene el lote. Muy bien. Entonces, eso ya es una ventaja y es un paso adelante. Y lo que queremos es que el municipio, a su vez, haga los convenios necesarios con las universidades que, por ejemplo, la Francisco de Paula Santander, la misma Universidad de Pamplona, donde tienen esto, la cuestión de animal, ¿sí? Y ellos, el estudio de genética de los animales. Entonces, eso es importante. Es importante ahorita esto que usted acaba de decir, que hay convenios con las universidades. Entonces, cabe destacar también que la invitación está abierta también para estudiantes. Claro, para estudiantes. Y todo tipo de, todas las edades. Sí, todas las edades. Entonces, bueno, gracias, señor Luis Enrique, por acompañarnos hoy en el informativo Televilla. Y entonces, de nuevo, extendemos la invitación para mañana a las 6 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio La Palmita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.